Ah, necesitas la energía ya, ¿no? ¿Está la luz? Ya te lo pongo. Continuamos pues con este recorrido por el eco del estallido documental que piensan hacer sobre a un año de estallido social en Colombia, la ciudad de Cali y el Sino. ¿Y lo van a tener que para el 3 de mayo lo van a tener que para el 28 de abril? Ah, qué bien. El 28 de abril, esa es la idea. Estamos trabajando ahí con toda paz. Bueno, documentales en Siloé, acá en el Museo Popular de Siloé, para todas las personas que no conocen el museo. Aquí tenemos memoria viva de todos los aspectos. No solamente el estallido social, el estallido social es una sesión no más. Entonces, pues es el transporte público. Como se ha ido la comunidad. Transportando. Inicialmente con estos caballos. Lentamente la historia nos va llevando a lo que tenemos hoy, el cable aéreo. El que está ahí arriba computando. Transporte masivo. Motos y demás transporte, pero antes pasamos por el caballo que acabaron de ver. Y ahí lo pueden ver a ver otro de los caballos. Sueño del cable aéreo de Siloé, por allá en 1954. En la memoria de Siloé, está acá en la Comuna 20, en el Barrio del Cortijo. La mina de carbón. La desiponecta de Siloé. Los diábolos que son de un patrimonio. Los diábolos de Siloé. Los diábolos de Siloé. Luisito comunica. Primer televisor en Siloé. Primer teléfono. Y aquí hacemos un recuento paso por paso. Con fotografías, con elementos. El tanque La Estrella. Que hoy ya es un observatorio astronómico. Y aquí hay algunos elementos que se recogieron. De esa apertura. De ese tanque. Las tragedias por la lluvia. La construcción. La memoria a través de las cámaras. Fotografías de video. De cine. La última toma. El terrenos en la gallera. La tierna. La segunda toma. Gracias.